Para la gente de Rosario que ha tomado seguramente rutas para llegar acá. El marco para los que es tu alemana, rey de la siluosa de claras que van. No hay otro tipo que a la mente aguanta, y creo sin volar por la misma que no está. Dentro de los árboles de piedras y almas, no van a servir para ver que tan lejos un día antes. Y andas por acá, solo ves que hay un alma que quiere decir Cuando tu alma me quería llegar, y nunca se venido por el camino por el sol La vuelta que se va, borrazo por el sol, que no está por la que me haces un viento Yo en el espíritu subiendo a mi me hagan, en sus pasos de morir, aún no resuelvo Se quiere acariciar, se volverá a seguir, se volverá a seguir, se volverá a seguir No podrá seguir, cada vez, que tan lejos podía ser, subiendo al corazón Y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!